Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Desde el Comité de Seguridad de la FEDME estamos desarrollando una serie de tutoriales para concienciaros de los peligros de montaña. En este caso vamos a hablaros de la meteorología y lo importante de este factor dentro de nuestra planificación. Pero antes tienes que entender qué significa la meteorología para nuestras salidas. Por ejemplo, lluvia, además de significar que te pueden mojar o que pueden bajar las temperaturas, significa que hay mucho más riesgo de resbalarte y caerte. El viento puede significar que tengas muchas más posibilidades de caídas si tu itinerario circula por zonas venteadas. O el sol, simplemente que podría significar buen tiempo, significa mayor posibilidad de deshidratación o de golpe de calor. Para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Jordi Pons, meteorólogo y montañero y autor del libro Tiempo y clima en montaña de la editorial Desnivel. Efectivamente, como has dicho, la planificación es importante en montaña. Y cómo se consigue esa planificación con un conocimiento de las condiciones meteorológicas. Con la consulta de voloditines meteo, la consulta de estaciones automáticas de montaña, también la consulta de imágenes de satélite o de radar y también de mapas o modelos meteorológicos. Y muy importante es también conocer los indicios de cambio del tiempo. Básicamente debemos hacer hincapié en los elementos que van a influir meteorológicamente en el montañero. Y estos son las altas temperaturas y la altitud, sobre todo si se espera un brusco descenso de la temperatura. La posibilidad de tormentas, no es lo mismo padecer una tormenta en el llano que en una pared alpina. La sensación térmica, la combinación de los vientos fuertes y las bajas temperaturas. Las rachas fuertes de viento que nos pueden hacer perder estabilidad en una cresta. Y las altas temperaturas con la posibilidad de padecer una deshidratación o un golpe de calor. Una previsión meteorológica se fundamenta en la recogida de datos y en la interpretación de esos datos meteorológicos. Ahora mismo podemos acceder a infinidad de previsiones meteorológicas mediante los medios de comunicación convencionales, por internet o por nuestro móvil. Pero, ¿sabemos interpretar esa información para la actividad que vamos a realizar? Pero, ¿cómo podemos interpretar una información meteorológica? Esto se consigue mediante formación. Una formación reglada a partir de cursos presenciales o, por ejemplo, las cápsulas online que se ofrecen, por ejemplo, aquí en la Escuela Española de Alta Montaña. Y también, mediante otra manera, mediante la experiencia. Yo os recomiendo que cada vez que vayáis al monte, consultéis la meteorología, el boletín meteo, y después en el terreno observéis las condiciones meteorológicas para ver si se cumplen o no. Pero no te confíes solo en la consulta de la previsión meteorológica. Tienes que estar atento y observar a tu alrededor. Has de predecir, intuir cualquier signo de cambio de tiempo. Por ejemplo, nubes desarrolladas a primera hora del día puede ser que desencadenen en una tormenta, vientos racheados bruscos y súbitos, o también un brusco descenso de la temperatura. Son algunos de los signos a los que se ha de estar atento. Y recuerda que tú eres el mayor responsable de la seguridad de montaña. Espero que esta cápsula te haya servido de ayuda. Y recuerda que puedes consultar más cápsulas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Hasta pronto. ¡Gracias!